Música 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 Que le cuide cuerpo es chico, que abre el corazón, que está en la espécie de todo, que cura el alma vital. Que le cuide cuerpo es chico, que abre el corazón, que está en la espécie de todo, que cura el alma vital. Música hacia el centro, de tu lado iluminada, la pintada de mis colores, manifiesta tu llegada. Va llegando a Callandito, tu presencia poderosa. Va llegando a Callandito, tu presencia milagrosa. Va llegando poco a poco, tu presencia milagrosa. Va llegando poco a poco, tu presencia poderosa. ¡Aquí yo te agradezco por alumbrar el camino, por los hijos del mañana, dos copitas de los cielos. ¡Aquí yo te agradezco por alumbrar el camino, por los hijos del mañana, dos copitas de los cielos! ¡Aquí yo te agradezco por alumbrar el camino, por los hijos del mañana, dos copitas de los cielos. ¡Aquí yo te agradezco por alumbrar el camino, por los hijos del mañana, dos copitas de los cielos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!